Quizás usted no haya podido encontrar algún título en las librerías porque se agotó o busca ejemplares que necesita leer. Como iniciativa del Centro Provincial del Libro en Camagüey, se celebró una feria titulada Viejos Amigos. En las jornadas también se integraron miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y de la Asociación Hermanos Saiz. Cuando culmine estos tres días de feria, los que no se logren vender van a ser donados a las bibliotecas públicas de acá de Camagüey, las bibliotecas escolares, a la propia Unión, la Asociación Hermanos Saiz, para sus diferentes actividades. La propuesta también incluyó presentaciones de libros y conciertos con artistas camagüeyanos. En el Café Literario La Comarca, los creadores dialogaron, entre otros, con los Premios Nacionales de Historia del Dacento, y de la Radio José Martínez Esteves, espacio que también tuve el privilegio de contar entre sus invitados con el Premio de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro y Nacional de Periodismo José Martí, el avileño José Aurelio Paz. Una iniciativa como esta, hay que aplaudirla, hay que saludarla y hay que multiplicarla, porque te encuentras que hay tesoros en las librerías que la gente no sabe descubrir. De esta manera se acercan más a la población textos de gran valor, muchos de ellos a precios revaluados. Hemos comprado todos estos libros para enriquecer nuestro acervo cultural. Nadie puede imaginar lo que esto encierra a nosotros. Nosotros los jóvenes no conocemos de tantos autores interesantes, entiéndese, que hablan sobre la historia de nuestro país, de cosas, de tales que nosotros no sabemos, y esta feria lo que hace es enriquecer el conocimiento de nosotros. Tenemos la posibilidad de aprender sobre nuestra historia, que tiene muchos temas interesantes que nos sirven para nuestras asignaturas que utilizamos en la escuela. La Feria del Libro Viejos Amigos constituyó una oportunidad para la venta e intercambio sobre temas literarios. Nueva opción para lectores fieles. En Camagüey, Aime Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Camagüey, Aime Amargós, Canal Caribe. Aime Amargós, Televisión Camagüey. Aime Amargós, Televisión Camagüey.